de esfuerzo en ese trayecto de los aeropuertos para que ese dominicano se vaya y siga con la misma idea de regresar a su país. Pero es muy desagradable que un dominicano que dure 3, 4 años sin venir a este país, cuando llegue, que lo asalten en el aeropuerto, en el camino al aeropuerto, o tenga un momento desagradable. ¿Usted cree que va a tener el deseo de regresar? No lo va a tener. No lo va a tener. Tenemos que protegerlo. Tenemos que esperarlo. Abrirle los brazos. Sentirle. Decirle que la República Dominicana aún está ahí esperando. Y es de ella. Y es el único sitio donde él nunca va a ser extranjero, que es aquí en su país. Pero necesita seguridad. Como él, muchos lo dicen yo, en países más peligrosos, quizás hasta con una según mucha percepción, que es una palabrita bonita que se está usando últimamente. Países peligrosos. Sin embargo, la gente anda a las 10, a las 11, a las 10, a la tarde, a la noche, en la calle, sin ningún problema. Sin embargo, aquí no hay ese tipo de seguridad. Pero nosotros queremos que sí. Que a ese dominicano le den el... No lo merecemos todo. Pero por lo menos nosotros ya hemos estado en un estado de chivo. En el estado de chivo que siempre uno está pendiente de lo que va a pasar alrededor. Él no. Él viene... Él está en mosca. Exactamente. Él está en mosca. Nosotros estamos en mosca. Nosotros vemos una pizarra y una vez nos levantamos. Pero esta gente viene prácticamente porque piensan que su país está en los años 80. El dominicano cortó el tiempo. El dominicano del exterior cortó el tiempo y piensa que su República Dominicana está igual desde 1980 a 1990. A ese lazo de tiempo que el dominicano cortó el tiempo y piensa que su país está en ese momento. O sea que el dominicano que está fuera de su país se frizó en el tiempo. Se frizó ahí en el tiempo. Porque ese fue en el tiempo donde se fue. Donde vio su República Dominicana como era. Su merengue. Tú no se ha fijado en eso. Entonces, es bueno que nos protejan a todos. Pero especialmente vamos a ser un poquito más, como dice la canción, un poquito más seguros en esos tres ambientes. Y añadirle... Puerto de las Américas, Santiago y Punta Cana. Y además decirle a los americanos que nos están escuchando en la ciudad de Nueva York y en el exterior que pueden traer hasta 3 mil dólares sin libre de impuesto en equipo. Y añadirle a eso, serio, cuando tú hablas de seguridad, claro, es una responsabilidad directa de nuestras autoridades para brindarle la protección de vida para aquellos dominicanos que tomaron la decisión de venir a pasar sus navidades en su país de origen. En el único lugar del mundo, como tú señalas, que donde tú no eres extranjero es en tu país. Pero además también es responsabilidad nuestra. Como tú dices, abrir los brazos de bienvenida a este país que vienen, que es bastante que han aportado y aportan a lo que es el producto interno bruto de este país. Así que responsabilidad directa... Nada más superado por los hoteles. Pero nosotros, como dominicanos, como sus compatriotas, no estamos al margen. También nosotros tenemos la responsabilidad, la cuota, la responsabilidad de abrir los brazos y darle la bienvenida a este que es su país y es nuestro querido país. En otro orden, Sergio, yo quiero decirte que en el día de hoy, una vez más, en la Cámara de Diputados, pasará por otra prueba de fuego. Sabes tú que el presupuesto del año 2020 ya fue aprobado en el Senado como se esperaba, porque recuerda que ahí el gobierno como tal tiene absoluta mayoría y ahí no iba a haber ningún tipo de inconveniente. Pero ya en la Cámara de Diputados la cosa cambia, como diría un narrador de béisbol. Aquí la cosa cambia porque se le va a hacer un poco difícil al gobierno pasar el presupuesto del año 2020 porque, de hecho, ya el vocero del PRM en la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se pronunció y dijo que los PRMistas no van a votar a favor de este presupuesto por múltiples razones que ya ven las observaciones que le hicieron y que estas no fueron atendidas. En la Comisión de Presupuestos no participan todos, toda la mañana. Claro, claro, pero voy para allá. Los PRMistas ya dijeron que no van a acceder, no van a votar a favor de ese proyecto porque ellos intentaron hacer o han hecho algunas observaciones y estas no fueron atendidas, pero también esa misma posición se espera que adopte la fuerza del pueblo cuando el proyecto sea conocido en el día de hoy en la Cámara de Diputados. Algunas observaciones que hizo el PRM al presupuesto del año 2020 entre esas están que se destine mayor cantidad de recursos a la construcción de hospitales, que se destine mayor cantidad de recursos a la construcción de acueductos en todo el país, que se destine mayor presupuesto a la seguridad militar y policial, y que se destine mayor cantidad de dinero a la UAS. Son esas cuatro entre otras observaciones que hizo el PRM y que esta de no ser atendida dudo que ya que vayan a ser todavía atendidas entonces eso va a crear un problema y una ficción en el día de hoy en la Cámara de Diputados. Hay una de las cosas que ellos dicen que lo que está destinado a los gastos sociales se duplicó y entonces ahí tenemos dos acciones proselitistas. Uno va a tener más recursos para un proselitismo como el gasto social que para darle a las personas para darle a lo que necesita pero a cambio de qué. Y el otro el otro tiene el otro tiene un también un discurso proselitista cuando menciona esos puntos álgidos pero sabemos que esos puntos álgidos estaban ahí hace el año pasado el año antepasado el año antepasado el año antepasado y el año antepasado y el año antepasado hasta 120 años y esto estamos ya a un paso de una elección entonces tú sabes uno se gracia y el otro se desgracia pero es que precisamente porque estamos en un año preelectoral esa es la situación uno quiere más cuatro para los electivos y otro como no tiene cuatro agarra los puntos sensibles esas cuatro o cinco áreas que menciona por ejemplo la gente del PRM que no dejan de tener razón claro tienes razón pero el año pasado también yo asumo que el disminuir o no dar la cantidad suficiente que según el PRM deben tener esas diferentes áreas asumo que al quitarle o no darle la cantidad suficiente pero si fortalece otras áreas donde entiendo el gobierno se pudiera beneficiar grandemente para poder tener acceso y manejar recursos que no hay que decirlo para qué se van a utilizar ahora bien todos están en campaña todos están en campaña y si nos ponemos de un lado porque el Pacheco estaba el año pasado claro y si nos ponemos de un lado y de otro tú dirías pero bueno el presupuesto es del año 2020 para mí el presupuesto es el arma más fina que tiene el Estado ese es su misil Tomahawk ahora lo que sí tú puedes estar seguro es Sergio Romero lo que sí tú puedes estar seguro es que el presupuesto sea hoy quedan unos días algunos días lo van a aprobar ¿cómo? no sabrían yo me imagino que cuando lo aprueben esas observaciones que hace el PRM es porque van a estar se van realmente se le va se va a detinar mayor cantidad de recursos para esas cuatro años eso es lo que yo espero que no sea que se den otro tipo de negociación es otra cosa yo le pregunto ese diputado que mencionó mi compañero ese es el vocero ese es el vocero ese es el vocero ya está pensionado no ese diputado cuando habla Pacheco está hablando del PRM no 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 pero claro no solamente el vocero ese es un antireleccionista que tiene ya va a ser pensionado porque desde que yo tengo uso de razón es más Pacheco fue presidente de la Cámara de Diputados cuando yo con mi primer bigote en serio por lo que te quiero decir no lo personal oye no no lo voy a decir porque es así como está él así la mitad la mitad la mitad más de la mitad no no más la mitad no es que sea el PRM o sea cuando Pacheco habla el PRM oye más de la mitad y esos tipos están ahí hace mucho tiempo tanto la oposición como cosas y todos los años aprueban en septiembre un presupuesto suplementario complementario complementario todos los años esa misma gente ahora son menos pero ante la mayoría ustedes se acuerdan que bueno que ahora que el PRM el PLD mayoría que antes el PRM era la mayoría el asunto es que hoy hay prueba de fuego en la Cámara de Diputados con la llegada del presupuesto del año 2020 si hay alguien que yo no le creo nada ni tengo fe en ninguno y se llama esas dos cámaras vamos a una pausa ya regreso ya está con nosotros nuestro amigo hermano parte importante de este contacto diario como cada martes Alberto Vázquez que hoy ya decíamos nos va a tocar el tema el juicio por difamación se sienta usted difamado vamos a conocer cuando usted debe sentirse difamado hoy por parte de Alberto Vázquez que tiene conocimientos bastos para darnos esas explicaciones vamos a la pausa ya regresamos